¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaroar, mi nombre es Giancarlo y el día de hoy estaremos dibujando a Piggy de Roblox pero antes de comenzar les quería recomendar unas increíbles camisetas y los colores con los que yo estoy pintando mis dibujos y en la descripción de este vídeo podrán encontrar todos los links para que puedan ingresar y comprar estos colores o estas increíbles camisetas no siendo más, comencemos lo primero que vamos a dibujar son los ojos, entonces haríamos dos círculos un poco alados, de esta forma los dejaríamos un poco separados ahora vamos a dibujar la parte donde va a ir la boca y su nariz ya que es un cerdito dibujamos también un círculo mucho más grande que los dos anteriores vamos ahora a hacer dos círculos dentro ahora vamos a dibujar sus mejillas para eso dibujamos dos óvalos de esta forma, ¿listo? vamos ahora a dibujar las orejas vamos a trazar una línea sobre el ojo y luego dibujaremos la oreja de esta forma vamos con la otra, trazamos una línea sobre el otro ojo y dibujamos la otra oreja vamos ahora a dibujar la cabeza vamos a unir aquí primero con una línea de cada oreja y ahora lo que vamos a hacer es un círculo bordeando todo el resto más o menos siguiendo la línea de sus mejillas y también de su nariz ¿listo? por aquí haríamos unas marcas en la nariz de esta forma este ojo lo vamos a pintar de negro totalmente no sé por qué nomás tengo un ojo de negro si ustedes lo saben me pueden dejar en los comentarios y pues bueno los voy a estar leyendo para saber que como por qué este personaje tiene así el ojo, ¿no? no sé si le pegaron un golpe o qué pasó ahora vamos a dibujar el brazo trazaremos una línea acá al lado derecho ahora vamos a bajar otra línea un poco más curva vamos a dibujar aquí la mano no le vamos a dibujar dedos simplemente vamos a dejar así como un espacio ya que va a estar agarrando un bate entonces acá lo vamos a dibujar trazaríamos una línea que se va a volver un poco más delgada en la parte de abajo y haríamos la parte ovalada del bate ahora vamos a trazar una línea que se una hasta la mano vamos a trazar otra línea que también lo mismo se va volviendo cada vez más pequeña y acá en la parte de arriba la uniríamos haciendo esta línea curva y ya tendríamos el bate listo vamos ahora a dibujar el cuerpo vendría por acá este personaje tiene como la verdad no entiendo es como un vestido me imagino yo esta sería la parte de la falda dejaríamos por ahí unos tres huecos algo así y aquí vamos a bajar la otra línea por detrás del brazo y listo ahora vamos a dejar el otro brazo por acá tendría el dedo que está sosteniendo este bate y por acá vendría el resto de la mano listo y bueno ya tendríamos nuestro personaje del día de hoy bueno chicos en la comunidad les voy a estar dejando varias preguntas varias encuestas para saber qué dibujos y qué desean que yo realice en próximos vídeos entonces ya saben bueno chicos no olviden suscribirse a este canal darle like a este vídeo compartirlo con todos los amigos y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando suba un nuevo vídeo no olviden que también tengo redes sociales en facebook me encuentran como icaro-art en instagram igual icaro-art y bueno ya saben que en la descripción de este vídeo podrán encontrar los links de estas increíbles camisetas y de los colores con los que fueron pintados este dibujo no siendo más yo me despido nos veremos en una próxima ocasión y hasta luego ¡Gracias!